El ordenador es por aquí arreglando. 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 Por aquí arreglando. El ordenador es por aquí arreglando. El ordenador es por aquí arreglando. El ordenador es por aquí arreglando. Por aquí arreglando. El ordenador es 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 por aquí arreglando. Mirándote yo me quedo así Maldito dilema, ¿cuál de ellos será el bueno para mí? No sé qué escoger Si el de la derecha que me manda hacia la cama y a dormir Ya lo hice otra vez Tatuajes de colores, llevo en mi pecho No cortan los nubes, mis amores Y lo que por ti siento, dame los pintos Que no me cabren mis corazones Me pasaría la vida entera Mirando cielos y contando estrellas para así poder sobrevivir A terremotos y a las mareas Que tú provocas sobre cualquiera que se le ocurra acercarse a ti Maldito dilema, ¿cuál de ellos será el bueno para mí? No sé qué escoger Si el de la montaña con su túnel directo hacia mi nariz Ya lo hice otra vez Tatuajes de colores, llevo en mi pecho No cortan los nubes, mis amores Y lo que por ti siento, dame los pintos Que no me cabren mis corazones Tatuajes de colores, llevo en mi pecho No cortan los nubes, uno por cada uno de mis amores Y lo que por ti siento, no me lo pinto Que no me cabren mis corazones Tatuajes de colores llevan mi pecho, uno por cada uno de mis amores Pido que por ti siento, no me lo pinto, pero me cabe en mi corazones Pero me cabe, pero me cabe en mi corazones Si por mirarte, voy a tener que soportarte Y hasta los restos de los restos me quedo en mi sitio Y no muevo ni un dedo, lo siento, y es que me comen los miedos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.